María José, en efecto, una y otra vez el mismo presidente López Obrador ha señalado en la conferencia de prensa mañanera cómo es que Aguilar Camín, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause conseguían vender sus publicaciones, sus revistas que, pues, verdaderamente nadie busca, letras libres de Krause y nexos de Aguilar Camín, las vendían todas, pero con el gobierno. Bueno, Ricardo Montero está aplicando exactamente la misma con sus libros y generando, pues, un gasto para todos los mexicanos. Él no sé de dónde saca que podría tener algún tipo de probabilidad de llegar a la candidatura de Morena. Él sigue intentándolo. Seguimos teniendo ahí a Don Gibran Ramírez publicando en redes sociales situaciones verdaderamente indignantes, como yo sigo pensando que el mejor candidato que tenemos o que podríamos tener es Ricardo Monreal. Y tiene chorromil más de comentarios de odio que likes, ¿no? En Twitter, por ejemplo. Y se siguen sumando los escándalos de Ricardo Monreal como los de su otra protegida, la alcaldesa de Cuauhtémoc, la alcaldesa preenredista, Sandra Cuevas. ¿Qué opinas de esto, Majo? Y no olvidemos, Toño, ahora que hablas de Gibran, pues, todo el pendiente que dejó cuando estuvo a cargo de la CIS, ¿no? Por ahí se habla, varias investigaciones hablan de un desfalco verdaderamente escandaloso. Y son las cosas que definitivamente no tienen lugar en la Cuarta Transformación, ¿no? Precisamente si este movimiento llegó al poder y conquistó, pues, las preferencias de millones de mexicanos no fue para venir a tener esas prácticas como ya se mencionaban hoy en la mañanera con estos contratos que recibía este señor impresentable de tantos gobiernos, ¿no? Que fue quedando bien con uno, con otro, con otro, con otro, mientras le compraban sus libros y demás. En cuanto al senador Monreal, pues, ya lo dijeron, no, de nuevo, no podemos quedarnos callados ante esto, ya le tocará, pues, al órgano interno de control o quien se encargue de investigar estas cosas dentro del Senado, pues, de indagar muy bien qué fue lo que pasó. Y, si es verdad, pues, que se le sancione, ¿no? Me parece que es muy grave y, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el Partido de Acción Nacional de este lado, pues, no nos quedamos callados, ¿no? Tampoco vamos a encubrir nunca a nadie que incurran estas prácticas de corrupción, porque, como ya lo decían, al final se trata del dinero del pueblo de México, ¿no? Entonces, esas prácticas priistas no tienen lugar y nunca lo han tenido en la Cuarta Transformación, menos ahora que ya gobernamos el país, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, sí, yo haría un llamado a que el Senado investigue qué fue lo que sucedió y que se sancione si realmente se compraron a este sobreprecio verdaderamente indignante, ¿no? Y, pues, me parece muy sintomático estos ejercicios que estamos teniendo justamente en esta mesa de, pues, cómo en este movimiento, pues, no se encubre a nadie, ¿no? Y no sé, no solo por formar parte del mismo partido de movimiento vamos a dar alguna maroma por ahí para tratar de encubrir. Creo que no es la postura de prácticamente nadie de este lado y también sería una práctica muy buena que deberían poner en marcha los militantes de acción nacional, sobre todo ahorita que tenemos una situación como el juicio de García Luna en Estados Unidos, ¿no? Yo, al menos, yo no he visto que ningún panista salga a condenar o a deslindarse de estas cosas, ¿no? De hecho, recientemente lo han defendido, ¿no? Cuando antes los políticos se salían por la tangente, como yo siempre digo, ¿no? Se metían las manos en los bolsillos y se iban silbando disimuladamente. Recientemente hemos visto a los panistas sí defender a Genaro García Luna una y otra vez. Lo hizo el mismo saco de pus, Javier Lozano, a quien sin censura hace un par de años. Lo siguen defendiendo, si es que ese es el caso, pero nadie denuncia lo que es obvio en una neurosis absoluta. Precisamente al hablar de estas neurosis absolutas, queridas amigas y querido público consentidor, le pido al equipo...